que tiene como principal vocero a Milley, Milley aparece como el que impone una agenda muy exagerada, muy disparatada, pero hay otros que son más racionales y que a la sombra de los disparates de Milley dicen cosas que si no estuvieran los disparates de Milley ya serían un disparate en sí mismo pero bueno, al lado de los disparates de Milley todo pasa en particular gente como Carlos Metconian que está preparando un plan junto con la Fundación Mediterránea recordemos que cada vez que interviene la Fundación Mediterránea aparecen planes de largo plazo y aparecen formas de dominación muy ligadas al mundo del ajuste recordemos que la Fundación Mediterránea es la que impone a Cavallo y Metconian viene a ser una especie de segundo plan de convertibilidad otra vez de la mano de la Fundación Mediterránea la Fundación Mediterránea es de Arcor una de esas burguesías que no depende del Estado que tiene su negocio propio